Música Música Karajan beidai hoi haa marmai hoi Música Karajan beidai hoi haa marmai hoi Karajan beidai hoi haa marmai hoi Laagatani kal jai jan E maai tohare tahoi haa maa Aakhiya ke putari Kaahe tu saamjhe lu viraan E maai tohare tahoi haa maa tu laari hoo Beti kaahe tu saamjhe lu viraan Música Música Karajan beidai hoi haa marmai hoi haa marmai hoi hao Karajan beidai hoi haa marmai hoi haa marmai hoi hao Aakhiya ke putari Kaahe tu saamjhe lu viraan Música 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 Kaahe tu bona daru etanakasai Roro roke kohe li saloni tahusaremai Roro roke kohe li saloni tahusaremаю M gefragt, gaahe tu kolle luga man E maai tohar... Roro roke kohe li saloni tahusaremai ¡Suscríbete al canal!